El que quiere, quiere conmigo, te levanten y dan mano. El que quiere, quiere conmigo, te levanten y dan mano. ¡Eso! ¡Si tu viejo zapatero! ¡Pare la lata! ¡Pare la lata! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tiene una manita de un ruido mamá! ¡Se ha acercado! ¡Se ha acercado! ¡Sí! ¡Bom! ¡Sí! 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 ¡Sí!